Pero mientras buscaba el restaurante se ha encontrado con un grupo de amigos muy particular. Y si no me creen, no se pierdan el siguiente reportaje. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Miren, me han dicho que aquí está el restaurante Palacio Ducenda. Sí, sí, está muy cerquita de aquí. Nosotros vamos hacia allí. Si están interesados, les acompañamos. Ah, pues vamos. Venga. Me llama la atención, ahora que cuando venía, de verles a todos con boina. Sí, nos gusta llevar la boina porque es el tipo de sombrero tradicional de aquí, de Calatorao. Y ya lo empleaban nuestros abuelos y a nosotros nos gusta llevarla por eso. ¿Y por qué van al Palacio Ducenda ahora? Porque es que hacen un bacalao exquisito y vamos a probarlo. Miguel Ángel, y además mucha gente no sabe que el nombre de boina no es vasco. Efectivamente, no es vasco. La primera vez que se usa la palabra boina viene del Valle de Roncalo a Valle de Anzó, o sea, es navarra o aragonesa. Y mucha gente, además, yo creo que asocia la boina al pueblo, a la gente del pasado y vosotros decís que no. Así es, así es. La gente le da vergüenza llevar la boina porque parece ser que llevar boina es de paletos y, sin embargo, es una prenda tradicional nuestra y la llevamos con orgullo porque es de Aragón. Y esto lo defiende mucha gente en muchos puntos de España. Pues sí, por supuesto. Hay muchas asociaciones en España que son los amigos de la boina y se juntan para hacer comidas, cenas, temas gastronómicos, como nosotros, que hemos venido aquí a ver lo que nos ha preparado los rizos. Y aquí tenemos nuestro ingrediente estrella, que es el bacalao. ¿Qué más vamos a necesitar? Necesitamos azúcar, sal y pimentón. Todo esto vamos a tener que mezclarlo. Mezclarlo y hacer el marinado del bacalao, para ponerlo a prensar. Venga, pues vete cogiendo las cosas que te hagan falta y vamos a empezar a mezclar ingredientes. ¿En algún orden especial? Vamos a echar un pódico más de azúcar, porque al ser bacalao que tiene algo de sal, para que no esté muy salado. Bueno, porque hay que quitarle ese salado. Bueno, el azúcar también le dará un toque rico, ¿no? No, el azúcar lo que hace es también el curado, para que esté curado el bacalao. ¿Hace un poco las veces de conservante? De conservante, igual que la sal y el aceite. Veo que hay que mezclar bien el pimentón, sobre todo, ¿no? Sí, ya que lo tenemos mezclado, pues ahora cojamos el lomo y lo pasamos por el rebozado. ¿Vuelta y vuelta o hay que entretenerse? No, un poquito, que coja bien el rebozado y lo ponemos en una plancha, con un paño debajo, para que ahora prensándolo saque todo el agua que tiene. ¿Y cómo se prensa? Le ponemos otro paño encima, una chapita y unas latas, para que tenga peso. Y esto hay que tenerlo dos días en la nevera, dos días en la nevera, para que suelte todo el agua y se cure. Después de sacarlo de la nevera, hay que tenerlo por lo menos un día en aceite y ya podemos cortar, Lorenzo. Y ya colocándole el plato. Y además hay que cortarlo muy finito, ¿no? Sí, todo lo finito que se pueda. La base de lechuga y tomate, veamos, esto es el gusto del que se lo vaya a comer. Oye, ¿y tú crees que le gustará a nuestros amigos de la boina? Sí, seguro que sí. Bueno, pues hay que echarle un poquito de aceite del mismo marinado, que tiene el gustito del bacalao. Un poquito de modena, de reducción y listo para comer. Esto lo ponemos así. Y a la mesa. Y ahí tenemos el carpacho. Ahí lo tenemos. Ahí viene Lorenzo con su carpacho y mirad qué pinta, ¿eh? Así que ahora, Lorenzo, cógete la copa y a brindar todo el mundo. Por Lorenzo, por el carpacho de bacalao y por calatorao. Un momento. Y también por la boina y porque las mujeres lleven boina, igual que los hombres. Pues dicho queda. Y por la boina. ¡Salud! ¿Qué tiene la playa de Balbona? Que no tengan otras. Pues tiene muchas...